Un abrazo muy grande y seguimos hablando sobre los mandalas, ya vimos sobre cómo pintar, podemos pintar desde los libros que nosotros tengamos disponibles en casa o descargar desde la página de Juan Mandala, desde casa les llamamos a estar compartiendo, también tenemos un grupo WhatsApp, entonces allí siempre les estamos mandando información para compartir con ustedes y para que tengamos un momento valioso juntos, así sea desde casa. Ahorita vamos a compartir qué materiales podemos realizar, tenemos también la posibilidad de realizar los mandalas con muchos tipos de materiales, los más conocidos son por ejemplo los lápices de colores, que esto fue un regalo valiosísimo que me hicieron, además son ecológicos, entonces también estoy cuidando el planeta con ellos, podemos hacerlo con colores, podemos utilizar plumones, podemos utilizar acrílicos, podemos utilizar de pronto algún tipo de pintura que nosotros deseemos, acuarelas, podemos utilizar instrumentos para el puntillismo, podemos utilizar diferentes tipos de reglas, yo tengo diferentes tipos de reglas aquí, yo tengo diferentes tipos de reglas aquí, les voy a compartir, una que utilizo mucho es esa, ¿sí? que es también un transportador, el mismo tamaño de un transportador, pero todos yo creo que en algún momento tenemos todavía CDs, en algún momento tuvimos o tenemos CDs, entonces podemos utilizarlos, y si no pues un transportador, no es necesario de tener material de pronto muy costoso, que de pronto no sea fácil de conseguir, pero si no también pues podemos simplemente, simplemente, o lo que tengamos, o lo que tengamos, o si no pues utilizar lo que está disponible ya a nuestro alcance, pues tenemos las reglas, y nosotros podemos realizar entonces también ya los mandalas para realizarlos, para hacerlos desde cero, con estas reglas, con estas figuras que teníamos en las reglas, también podemos pintar en las reglas, también podemos pintar en los CDs, como en los papeles, podemos hacer murales, o podemos utilizar también telas, este es un mandala que mi mamá, muy linda, como siempre, un ser maravilloso, al cual admiro muchísimo, me realizó con mucho amor por este trabajo que yo realizo, la flor de la vida en una técnica llamada patchwork, entonces es dependiendo del material con el que ustedes se sientan cómodos de realizar, de expresarse, porque finalmente eso es el material, es el lenguaje por el cual te vas a expresar y vas a hacer tu mandala, un abrazo muy grande, chao.